El primer beso tuvo desesperación Parece que te hubiera buscado Los brazos estirados tratando de amarrarse a la piel Al aire Quiero que sigas volando cada vez que te encuentro Parece que estuviera buceando Sin escafandra ni miedo de soltarse a la red Al aire Al aire Al aire Fuimos por nuestros senderos Sin tocar el aire Libres como mariposas volarán Besos como los que encendieron todo El fuego ya se había creado Los brazos estirados tratando de apagarnos la piel Al aire Al aire Al aire Al aire Al aire Fuimos por nuestros senderos Sin tocar el aire Libres como mariposas volarán Al aire Al aire Al aire Al aire Subtitulado por Jnkoil Gracias.